Esta es la información de último momento. Se llevó a cabo la segunda sesión ordinaria del Consejo Estatal de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, presidida por la Secretaría Ejecutiva Blanca Castañón Canals, funcionarios del DIF municipal, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, la Procuraduría para la Defensa del Menor, así como de la Subprocuraduría de Delitos contra la Mujer por Razón de Género, se dieron cita para el seguimiento y aprobación de acciones en materia de derechos humanos, apoyo a albergues privados, planes de trabajo y académicos, así como seguimiento de averiguaciones previas por delitos contra menores. Por otra parte, la Secretaría Ejecutiva del SEDMA informó de la realización del V Congreso Mundial sobre los Derechos de la Infancia y Adolescencia, que se llevará a cabo en San Juan, Argentina, en el cual el Consejo Oaxaqueño tendrá representación para conocer panoramas generales en materia de protección de menores, así como estrategias globales. Finalmente, Castañón Canals convocó a la próxima sesión del Consejo, el 14 de noviembre de 2012, al que asistirá el gobernador del Estado, Gabinocue Montiagudo, con quien pretenden generar políticas públicas para la erradicación del trabajo infantil, desarrollo educativo, atención y prevención de delitos y violencia, instalación de asambleas juveniles, así como difusión de los derechos infantiles. Con imágenes de Marco Galán e información de Adalberto Ramírez, para Síntesis Televisión Oliva Francisco.